Deuteronomio, capítulo número 8, vamos a elaborar una porción en donde leo un versículo de la palabra yo del Señor, muy interesante, pero yo quiero que usted vaya conmigo para que pueda poner su mirada en esa porción. Deuteronomio, capítulo número 8, vamos a utilizar unos dos, o tal vez tres versículos. Cuando lo tenga, ¿me puede manifestar un amén, por favor? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? No todos, espero que lo consigan. Cuando lo consiga, por favor, me dice amén, ¿lo tenemos? ¡Qué bonito amén, todavía falta! ¿Lo tenemos? ¡Qué bonito se oye el pueblo! 8, 11. Leo la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. 8, 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Tu Dios, sus decretos y sus para cumplir, gracias. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es decir, está diciendo Dios al pueblo, sea obediente, casi nada, pero vaya conmigo a leer el versículo número 14. Recuérdese, el consejo es que nos cuidemos de no olvidarnos de Jehová, nuestro Dios. ¿Qué sucede si nos olvidamos? 14. Y se enorgullezca tu corazón, o sea, si nos olvidamos de Dios, hermano, el orgullo va a aflorar nuestro corazón. Oiga, se va a enorgullecer y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios. O sea, no debemos olvidarnos de Dios para que el orgullo no aflore y tome nuestras vidas. Y está diciendo, por favor, no se olvide de su origen, no se olvide de donde lo sacó el Señor, a usted y a mí, pueblo, versículo número 17. Oiga, me llamó la atención poderosamente, hermano, de donde nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre. Es decir, estábamos en el mundo y estábamos atados, ligados, muertos en delitos y pecados. En otras palabras, éramos esclavos de Satanás. El Señor lo reprende. Ya no somos 17. Y digas en tu corazón, oiga, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Tome su lugar si usted es tan amable. Miren, qué impresionante. Oiga, entre sacados, 14, 11, 14 y 17. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Obece la palabra. 14. Que no entre el orgullo a tu corazón. No te olvides de Jehová tu Dios. Acuérdate de que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud o de servidumbre. Si sucede eso, es cuando uno dice en su corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Usted va a decir, he logrado lo que tengo, porque me he esforzado y he trabajado. Hermano, y no es así. Todo lo que el hombre tiene, le ha sido dado de la gracia. Bien, antes de entrar al tema, vamos a elaborar este tema, pero damos una muy cordial bienvenida. Tenemos visita. Mi hermana Elizabeth te invitó a una compañera de trabajo. Póngase de pie para que nos diga su nombre, por favor. Micaelina Busio. Mire, le damos a Micaelina. A Jesús, una ofrenda de palmas, pero la vida te oiga. Muchas gracias. Mira, me da muy. Me recordó a mi mamá. Mi mamá se llama Micaela. Y muy cerca está el nombre de ella. Bien, gracias por habernos acompañado y por estar con nosotros en esta tarde. El tema de esta tarde que vamos a estudiar todos, se llama Dependiendo Total y Completamente de Dios. ¿Cuántos creen que nosotros dependemos total y completamente de Dios? Y debemos siempre de depender total y completamente de Dios. Especialmente en momentos fuertes y difíciles. En momentos donde usted y yo tenemos que ver la mano de Dios manifestándose a su vida y a la mía de una manera sobrenatural. A su familia, a la mía. En el ministerio se tiene que ver que hay ángel. Se tiene que ver, hermano amado, que hay cobertura. Se tiene que ver la operación del Espíritu Santo a través de la palabra y de la unción. Se tiene que ver, hermano, que en este pueblo hay realidades. Que en este pueblo, hermano, hay sangre que es rociada. Se tiene que ver, hermano amado, a través de lo que Dios ha hecho en su vida y en la mía. Que Dios existe. Dios es real. Dios es verdadero. Más de lo que usted y yo creemos o pensamos. ¿Sabe por qué tiene aliento de vida? ¿Sabe por qué usted está vivo? Por la pura gracia y misericordia de Dios. Nosotros estamos enfrentando un problema legal con el templo y estamos dependiendo de Dios. La voluntad de Dios se va a hacer y si es posible a corte, vamos a ir a corte. Vamos a creerle a Dios y que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Porque recuerde usted que todas las cosas obran para bien. ¿A quién? A todos los que aman a Dios. A los que han sido llamados, a los que han sido escogidos. Aquellos que le aman y desean aprender la obediencia. Aquellos que están luchando y que son humildes. Aquellos que son sinceros, que son honestos consigo mismos y que se reúnen con planes y con propósitos. Y que tienen conocimiento de la palabra de Dios. El pueblo de Israel venía de un peregrinaje por el desierto. Y pensaron que ellos iban a vivir en una tierra que fluía leche. Que marcharían hacia adelante y que tendrían lo suficiente para poder vivir como a ellos desplaciera. Más sin embargo, y llegué a Moisés y le dice al pueblo y le recuerda que todas las victorias y los triunfos que Israel había alcanzado eran por la gracia y por la misericordia de Dios. Por favor, esto que le voy a enseñar es sumamente importante para los que son simiente de Dios. Sumamente. Por eso, yo quiero que usted vea que Dios había revelado a ellos su presencia. Usted conoce que de día había una nube. Usted conoce que en la noche había una columna de fuego que los guiaba. Dios les había dado el maná. Dios en el desierto les daba el agua. Dios, hermano amado, estaba con ellos. Estaba sobre ellos. Y había un trato profundo. Un pacto de amor que Dios había hecho con su pueblo Israel. Israel. Pero Dios, que se había revelado a ellos con poder y con gloria, les había pedido a ellos que por favor no se olvidaran de quien ellos depetían. Y que todo lo que ellos habían recibido, hermano amado, había sido bendición de parte de Dios. Que ellos reconocieran al igual que nosotros, hermano, de la misma manera. Hermano, en la palabra de Dios, Jesús nos enseña que usted y yo debemos reconocer que es a través de la gracia y de la misericordia del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios para pedirle que nos bendiga más. Para pedirle que nos ayude a alabarlo, adorarlo. Los que son libres, los que ya no viven en Egipto. Los que son libres de Faraón. Libres de los egipcios. Los que saben alabar. Los que saben adorar. Los que saben darle a Él gloria, honra y alabanza. Están agradecidos. Y el agradecimiento le suben a Él y le dicen, Señor Jesús, tú me hagas bendecido. Ayúdame a conocerte más y más. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero tener relación. Yo quiero tener un buen compañero. Gloria a Dios. Por eso, Jesús nos enseña en su palabra que Él quiso depender total y completamente del Padre. Y era Jesús. Oiga, Jesús, el Hijo de Dios. Tenía que depender total y completamente del Padre. ¿Cuánto más yo y usted? Y eso que Él era perfecto. Y eso que Él era, que es y que será eternamente y para siempre. Hermano amado, el Cordero de Dios. El Rey de los Reyes. Y el Señor de los Señores. El Alfa y la Omega. Él tenía que depender total y completamente del Padre. ¿Cuándo? Durante toda su vida terrenal. Hermano. Y según la Escritura del Señor Jesús nos enseña. Que así deberíamos de hacerlo también nosotros. Oiga esto. Le voy a hablar un tema doctrinal y voy a utilizar unos ocho o nueve versículos de la palabra del Señor para hablarle. Y luego compartirle la estructura o el fundamento. Vayamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo y es verdad y que dice la palabra de Dios. Cuando no es así. Cuando yo y usted no dependemos total y completamente hermano amado de Dios. Entonces los corazones de los corazones de los corazones se convierten independientes. Oiga lo acabo de leer pero se convierten independientes y rechazan hermano amado. Pero vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya no va a gobernar Dios. Entonces ya no va a hacer la voluntad de Dios. Entonces va a gobernar Él. Entonces va a hacer su voluntad. Y va a utilizar a Dios cuando lo necesite como padre. Cuando lo necesite como dador. Cuando lo necesite como pastor. Cuando lo necesite como cobertura. Cuando lo necesite en el momento de la enfermedad. En el momento de la gravedad. Del cáncer. De la miseria. De la desgracia. Cuando usted en sus momentos en el hospital. En la cárcel. En la calle. O en momentos dolorosos. Dios. Entonces Dios en su misericordia nos auxilia. Porque Dios es Dios. Dios no lo va a abandonar. Dios lo ama. Pero Dios quiere que yo y usted. Aprendamos a vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Porque este asunto es en base o en referencia a la obediencia de Dios. Cuando se trata de que bendíseme o que diga gloria a Dios. Amén todos. Pero cuando se trata de que Dios nos quiere responsabilizar. Responsabilizar. A ver. ¿Cómo está diciendo? Sí. Ahí Dios nos va a responsabilizar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? En base a lo que yo he recibido de Dios. No hay un mejor ejemplo que la vida de Esaú. Uy, uy, uy. Génesis capítulo número 25. Que no bajen los aménes ni los gloria a Dios. Ni los aleluya. Aleluya. Aquí todos estamos luchando con la obediencia. No tenga pena. Y en ese escapítulo número 25. Mire, voy a utilizar dos versículos. Versículo número 31. Ven a ver. Y le dijo. Oiga. Bendito de Jehová. ¿Por qué estás afuera? 25, 31. 31, 25. 25, 31. Perdón. 25, 31. 25. Vendeme tú. 31. 31. Estoy luchando aquí con el 31. Aquí estoy. Ok, gracias. Ubíqueme cuando yo me equivoque. Ayúdenme. 31. 25, 31. La vida de Esaú. Y Jacob respondió. Mire que lindo, eh. Vea. Véndeme. En este día tu primogenitura. Oiga la bendición. Oiga. Oiga. 32. Entonces dijo Esaú. Es aquí. Yo me voy a morir. Miren como expresó la bendición. Oiga. 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 Bendición. Que un hebreo hable así. Algo está mal. Oiga. 33. Y dijo Jacob. Júramelo. En este día. Y él. Le juró. Y vendió a Jacobo su primo. Bendición. ¿Por cuánto se la vendió? 34. Entonces Jacob. Dio a Esaú. Pan. Y del guisado de Texas. Oiga. ¿Sabe por cuánto se la vendió? Por un trozo de pan. Y un plato de lepejas. Ni siquiera le dieron capirotada al final. Puras lepejas. Ni flan. Oiga. Y él comió. Perdón. Y bebió. Miren. Y se levantó. Y se fue. Así. Menospreció a Esaú. La primogénita. Dios. Del cielo. Miren la conducta de nosotros los seres humanos. ¿Cómo somos? Un día estamos en el cielo. Y otro día estamos en el suelo. Un día estamos en victoria. El otro día hermano. El desgracias. El desgracias. Serían de rato. Que terrible es. Depender de los sentimientos. Depender de las emociones. Depender. Hermano amado. De la gente. Depender de querer agradar a la gente. Que terrible es no depender total y completamente de Dios. Porque ya lo hemos comprobado durante toda nuestra vida. Que los seres humanos nos equivocamos. Nos recontra equivocamos. Cometemos errores. Y cometemos horrores. ¿Sí o no? Por eso Dios nos invita. Es más. Nos conviene. Depender total y completamente de Dios. ¿Saben quiénes son los que no dependen total y completamente de Dios? ¿Los que no quieren obedecer la palabra? Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué culto? Martes, viernes. A las 5 de la mañana oración. Disipulado. Evangelismo. Reunión de obreros. Hermano. No se le hace mucho. Oiga. Oiga. ¿Qué tremendo es la responsabilidad? Cuando uno no quiere depender total y completamente de Dios. Hermano amado y no quiere uno entender y comprender que le conviene a uno. Hermano amado, entregarse en cuerpo, alma y espíritu. Porque lo que Dios busca es bendecirnos más y más y liberarnos y perdonarnos y sanarnos. Dios anhela y desea no solo la comunión. Dios anhela y desea hacernos la vida más agradable. No entiende, no comprende. La vida está llena de sinsabores y problemas. La vida tiene amarguras, conflictos, problemas, vicisitudes, luchas, pruebas, obstáculos. Usted necesita y yo urgentemente a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. El que no dependa de Dios va a depender de él o de algo o de alguien más y se va a lastimar. ¿No ha aprendido usted con los años que tiene? Con sus experiencias, con su testimonio. ¿Cómo lidia usted con su vida, con su familia, con sus finanzas? ¿Cómo lidia? ¿Qué hace? Hermano, ¿es usted feliz? ¿Es usted libre para alabarle, para adorarle? ¿Le gustaría ser un día? ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Pues! ¡Oh! Yo le estoy hablando a usted, hermano, lo que yo he caminado durante 30 años. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Me ha costado. Yo me he arrastrado como un animal en el suelo. Yo he pasado noches enteras. Yo sé lo que es subir al monte, callar la boca y llorar y permitir que Dios te hable. Yo sé, hermano amado, lo que usted experimenta, piensa. Antes de ser pastor, yo fui oveja. Yo sé lo que se siente. Yo conozco las inquietudes. Yo conozco la soledad. Conozco el dolor, el sufrimiento. Hermano amado, pero quiero transmitirle. Es decir, yo estuve allí y Dios en su misericordia me dio, me enseñó, me ministró. En su amor me enseñó a depender de él. Y yo he dependido de él total y completamente, hermano. Y desde que el Señor nos llamó al ministerio, nunca hemos dependido en un día, un solo día de nada ni de nadie. Dios ha proveído y ha abusado a sus siervos y a sus siervas. Y hasta el día de hoy podemos decir, bendecir, porque Dios ha estado con nosotros 15 años en el ministerio. Y bendigo a Dios porque tanto en la finanza, como en todo lo demás, la palabra. Y lo que le hace a eso, lo hace porque quiere enseñarnos que nos ama, que nos quiere bendecir. Pero él quiere que nosotros le digamos, hermano, aquí Señor, yo te necesito, yo tengo disposición, yo quiero amarte. Mira, y aunque sea su equipo y lo que sea, con áreas, con problemas, pero sabes, sobre la marcha. Yo sé que tú me vas a enderezar, yo sé que tú me vas a levantar, yo sé que tú me vas a sanar, yo sé que tú me vas a restaurar, yo sé que tú me vas a sanar, yo sé que tú me vas a usar, pero yo sé que tú me vas a usar, Señor. Por eso, elluya, no hay otro ejemplo mejor que el de Jacob. ¿Ya vieron ustedes, Saúl? Sí, podemos elaborar, pero veamos otro ejemplo, Jacob. Génesis capítulo 28. ¿Podrá alguien decir, gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! 28, 18. ¡Qué maravilla! Cuando Jacob salió de ver, se va y se fue para Arán y llega a un cierto lugar desértico. Le agarra una piedra, la pone de cabecera y se acostó en el desierto. Y ahí estaba Jehová. Tuve una visión. Bueno, veamos desde el 12 para ver la visión. Y soñó. ¿No es cierto? Y aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí, ¡ah! Este Dios, que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, cual dijo, yo soy Jehová. El Dios de Abraham, tu padre. Y el Dios de Isaac, la tierra que estás acostado, te la daré a ti. Y a tu descendencia. Y a tu descendencia. Ok. Ahora sí, brinca 18. Que le manifiesta. Ahí está Jehová. Ahí está Jehová. Tiene miedo porque es terrible estar delante de la presencia de Jehová. 18. Y se levantó. Jacob. Jacob. De mañana. Oiga, la cabecera. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Miren qué lindo. Un acto profético. Oiga, tomó la piedra. Él la alzó. En señal. Él la alzó por señal. Y derramó, después de que la alzó. Aceite encima de ella o sobre ella. Ok. Y llamó el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? Peter. Que significa casa de Dios. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Y luego dice, aunque luz era. El nombre de la ciudad primero. El nombre original era el metro. Pero. Dice que es muy interesante. Lo que sucede aquí. Porque viene Jacob. Cuando. El Espíritu de Dios. Todavía lo gobernaba. Y usted lo ve. Haciendo un acto profético. Y lo ve dependiendo total y completamente de Dios. Y lo ve con relación. Y lo ve con unción. Y lo ve hermano amado. Como un sonido. Y obedece. Todavía. Lo gobernaba Dios. Pero veamos ahora. Cuando de pronto sucede. Algo de la vida. De Jacob. Porque se sucede. Y ni cuenta. Se da uno. Es finito. Como el grosor de un cabello. De diez mil milésimas. A veces uno no sabe. Ni como. Si ni siente uno. Y de repente. Cuando uno se da cuenta. Está lejos de Dios. Hermano. Su corazón ya está en tu residuo. Ya no llora. Ya no se derrama. Ya no alaba. Ya no adora. Hermano. Ya está. En otra posición. Mire. De repente. En la vida de Jacob. De Jacob. Hermano amado. Vemos que el Espíritu de Dios. Hermano amado. Lo gobernaba. Mire. Veamos cuando el Espíritu de Dios. Empezó su gobierno. En la vida de Jacob. Versículo treinta. Gloria a Dios. De. Eh. Treinta y dos. Treinta. Génesis capítulo treinta y dos. Versículo treinta. Veamos. Cuando. En la vida. De Jacob. Hermano amado. Lo gobernaba Dios. Usted lo está viendo. El acto profético. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Treinta y dos. Treinta. ¿Lo tiene? Amén. Ok. ¿Qué dice? Y llamó Jacob. El nombre de aquel lugar. Peniel. ¿Qué quiere decir el rostro de Dios? Porque dijo. Vi a Dios. Cara a cara. Y fue librada. Mi alma. Porque usted sabe. Ahí viene Jacob. Y lucha con el ángel. En una región. En un lugar. En una posición llamada. Peniel. Ok. Ahí. Le cambian el nombre. Ya no se va a llamar más Jacob. Le cambian el nombre de Israel. Ok. Ahí. Todavía lo gobernaba. Ahí empezó Dios. Todavía lo gobernaba Dios. Hermano amado. A él. Entonces. Todo el pueblo de Dios. Tiene que ir. Más allá. No se conforme solamente con que es algo. Que ha derivado. No. Hay algo más para usted. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere darle experiencias. Frescas. Dios quiere a usted manifestarse. De tal manera. Hermano. Que usted. No entre en usted conformismo. Sino que haya en usted. No solo sanidad interna. No solo restauración. Dios quiere usarlo. Como un instrumento. En sus manos. Pero más que usarlo. Dios quiere gobernarlo. Dios quiere que usted y yo. Aprendamos la obediencia. Dios quiere que usted y yo. Que lo conozcamos de tal manera. Que hagamos una entrega total y completa. Hermano. Que nos entreguemos a él. Sin reservas. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ha visto al novio? Cuando se enamora. Pum. 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 ¿Quiere ser mi novia? Así. Ah. Pum. 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 ¿Quieres ser mi esposa? Sí. Ah. Hermano. No es lo mismo ser novia. Que ser esposa. Y a esposa. Y a ese compromiso. Y a ese pacto. Y a esa responsabilidad. Y a esa amar. Y a ese dolor. Y a ese sufrimiento. Y Dios no quiere que nosotros. Hermano. Amados. Seamos novios. Dios quiere que pertenezcamos. Dios quiere que nos comprometamos. Dios quiere que nos entreguemos. Dios quiere para bendecirnos. Que usted y yo le digamos a él. Señor. Venme aquí. Dios te amo. Dios te traigo mi vida. Dios te traigo mi corazón. Dios te traigo mi familia. Dios te traigo mi finanza. Dios te traigo todo. ¿Cuántos quieren entregarle todo? A ver. Vamos a darle una ofrenda de palmas. Eso es. Tenemos que ir más allá que solo. Ir a la iglesia. Solo entrar a la iglesia de Cristo. Para ver el rostro. Para alabar. Para adorar a Betel. Y ya se va. Y ya se termina el camino. Y viene la realidad de la vida. Hermano. Que impresionante es. Que en Betel. Dice. La escritura. Que en Betel. Ya el sol. Se había puesto. Vayan conmigo. Génesis 28. Gloria a Dios. No hay un niño que estaba dando. Gloria a Dios. Es baby allá atrás. Miren mejor el niño. Dimas. El niño trae 18 años. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, no. El lenguaje del niño no. El lenguaje suyo. Se quiere escapar. Abrió la puerta y le hace. No. Diga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga. Aleluya. Los libres. No diga. Gloria a Dios. De Antiocho. De Génesis. Versículo número 11. Vea este. Versículo. Vea. Vea. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Guau. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel hogar. Oiga. En Peter dice que ya el sol se había puesto. Es lo que es. Sanse. Pero ahora. En Peniel le salió el sol del este. Desde donde sale el sol hasta donde se pone. Norte, sur, este y oeste. El nombre de Jehová sea alabado y adorado. Porque cuando Dios se revela. Mire. Hermano. Él nace sobre su luna. Él lo hace resucitar. Él lo perdona. Él le da vida espiritual. Él le da vida eterna. Él lo redime. Él lo lleva. Él lo bendice. Génesis 32, 31. En Betén ya se el sol se había puesto. En Peniel. Mire lo que dice. Génesis 32, 31. ¿Lo tiene? Y cuando había pasado Peniel. Le salió el sol. Usted ya sabe quién es el sol. Pero oiga cómo iba. Y cogeaba de su cadera. Oiga. Hasta el día de su muerte. ¿Sabe alguien cuando murió Jacob? ¿Cómo murió? Apoyado. Un anciano. Herido por el ángel. Hermano. Porque le habían descoyuntado su porción derecha. Estaba él apoyado sobre su bastón. Y empezó a adorar a Dios. Y murió. En los bastones, los hebreos, especialmente los pastores. Porque es un símbolo de autoridad. Y ellos grababan y escribían las experiencias que marcaban su vida. Hay momentos cumbres en la vida que lo marcan a uno para siempre. Ejemplo. Cuando usted se casa. Cuando uno se casa, la vida le cambia total y completamente. Realmente las decisiones que tomamos nosotros traen consecuencias a nuestras vidas para bien o para mal. Pero veas que anciano, hermano, cogeando, apoyado sobre su bastón, toda su cabeza cubierta. Hermano de canas, lleno de días, lleno de poder, de gloria. Estaba profetizando sobre sus hijos, sobre sus nietos. Durmió lleno del poder y de la gloria de Dios. Y se fue dando testimonio en la tierra más de cien años. Que Dios es el que cambia de nombre. Cuando cambia de nombre, quiere decir que Dios es el Dios de Abraham. El Dios de la fe. El Dios de Jacob. El Dios que cambia de adentro para afuera. El Dios que hace nacer de nuevo. El Dios que hace reír. El Dios del mazo. El Dios de la paz. El Dios que libera. La goleada, por favor. Una ofrenda de palmas. Yo no lo oigo. Manten, ayúdenme a levantar el nombre de Jesús. En alto. Los redimidos. Los que tienen sangre. Gloria. Gloria. Se oye. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él le salió el sol. Ahí vemos cuando Dios se manifiesta. Y veamos ahora. Hermano, cuando Dios se manifiesta. La fuerza. Que hay interior. De los corazones. Que dependen de Él. Oiga. Esto es cosa seria. Porque la responsabilidad. Es un espejo. Que nos confronta y nos hace ver. Nuestra realidad. Podemos decir. Te amo. Como el esposo le puede decir a la esposa. Te amo. Ven, mija. Te amo. Se llama body language. Porque le está diciendo. Te amo. Pero sus actitudes. Y sus acciones. Son diferentes. Alto. Así. Les pasó un hombre. En un callejón de Los Ángeles. Que le salieron dos morenos. Y le dijo uno. Te amo. Que bueno. Dice que me ama. No. Te amo. A matar. Hijo de él. Le iba a robar. Hermano. Así somos los hijos de Dios. Padre. Te amo. Y dice Dios. Amén. Me amas. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Y te va a ver cada día en su vida. Y te va a ver cada día de mi vida. A mí. A ti. Dios nos ve. Y dice. Ya me dijo que me ama. Ya lo liberé. Ya le di vida eterna. Ya le di vida espiritual. Deposito espíritu santo. Le di don. Le di talento. Voy a ver que va a ser mi hija. Gloría a Dios. Gloría a Dios. Gloría a Dios. Jóvenes, niños, ancianos. Amamos a Dios. Amén. Como hablan sus acciones. Gloría a Dios. Como hablan. Es impresionante observar nosotros y analizar, hermano, la fuerza de Dios. Gloría a Dios. Que hay en los corazones que dependen del favor de Dios. Yo quiero que vean conmigo también, hermano, amado. La fuerza de los corazones que no dependen de Dios. Vean conmigo. Génesis 32, 28. Gloría a Dios. ¿Cuántos amaban al Señor? Gloría a Dios. Gloría a Dios. Gloría a Dios. Y el varón le dijo. Hablando del ángel. No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios. Y con los hombres. Y has vencido. Por favor, no se entienda literalmente. Porque eso es imposible. Que un hombre luche con Dios. Imagínese la clase de Dios que usted y yo tenemos. Que solo los pies. Hermano, amado, llenan la tierra. La tierra es el estrado de sus pies. Todo el vasto. El infinito. Hermano, amado, cosmos. Que sigue creciendo, creciendo, creciendo y expandiéndose. Los mundos, los universos, los soles, las lunas que hay. Hermano, más allá. De las estrellas. Dice la escritura que no pueden contenerlo a él. Los cielos de los cielos de los cielos de los cielos de los cielos. Porque aquí hay tres. No, hay plural cantidad de cielos. El Dios creador, hermano, amado. Por favor, nadie puede luchar con Dios. Pero lo que le está diciendo aquí. Cuando dice la escritura. Hermano, amado. Que Israel. Le dijo que se iba a llamar. Porque Jacob luchó con Dios. Lo había perseguido durante 20 años de su vida. Quería hacer su voluntad. Y era usurpador. Mentía, engañaba, robaba. Tenía conflictos horrorosos en su alma. No era feliz. Hermano, amado. Tenía amargura y una serie de conflictos. Porque venía luchando desde el vientre de su madre. Pero quiere decir que él, hermano amado, luchaba con Dios. Quiere decir que no se dejaba gobernar por Dios. Por Dios que hacía su voluntad y no la de Dios. Y Dios en su paciencia y en su misericordia lo persiguió durante 20 años. Hasta que lo trajo al desierto y lo confrontó. Le dijo, bueno, aquí vamos a arreglar esto. Va a llegar su día. A usted y a mí Dios nos confronta. Y va a llegar el día en que Dios nos ponga entre la espada y la pared. Y a usted le va a decir un día a Dios. Bueno, ¿qué quiere hacer usted? ¿Su voluntad o la mía? No, señor, es que no puede. Un momento. Yo soy Dios. ¿Quiere hacer mi voluntad o quiere hacer la suya? Hermano, ¿lo va a confrontar? A mí me confronta todos los días de mi vida. A usted lo va a confrontar, hermano. Porque nos escabullimos y le hacemos algo. No, 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 no. Aquí es hermano individual y colectivo al mismo tiempo. Mire, usted ha huido de Dios por muchísimos años. ¿Qué hay gente que anda huyendo de Dios? ¿Qué hay gente que no quiere hacer la voluntad? ¿Qué hay gente que no quiere pagar el precio humano? ¿Qué hay gente que es puro guimmy? Bendíceme, dame, ayúdame. Es la oración del chido. Bendíceme. Ayúdame. Dame. Úsame. Puro guimmy. No, 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 no. Hermano, ¿qué trajo para Dios usted en este día? Gloria a Dios. No, que sea la oración. Adoración. Hermano, Dios no es un Dios de pedidoños. Dios puede que usted le dé para que le dé. Dios lo queda en decir, pero lo tiene que adorar. Lo tiene que adorar. Tiene que reconocer su necesidad. Acérquese a Dios y Dios se acerca a usted. Hermano, someta hacia Dios. Resusta al diablo. Y va a ver que le va a decir, Señor, aquí estoy yo. Sí se puede. Yo quiero hacer su voluntad. Entonces, le va a decir, yo lo fortalezco. Yo lo santo. Yo lo libero. Yo lo abrigo. Yo lo levanto. Venga. Lo que estaba esperando es que me dijera, venme aquí. Yo se quiero. Señor, aunque no pueda, pero aquí estoy. Aquí estoy. Señor, me voy a humillar. Amigo, amigo. Ahí va a ver lo que hace Dios. Pero es que es el asunto. Yo quiero que se dé cuenta que vea la fuerza de los corazones que no dependen de Dios. Mire, hay excusas. Hay justificaciones. Y cantidad más cuando se tiene ver. Mire, si yo entro en un trabajo y el primer día de trabajo no llego, le digo, perdón, tuve una emergencia, un accidente, está bien, no tenga pena. Y a la semana le digo, fíjese que me enfermé, no tenga pena. Y a la otra, mire, llegué tarde. Porque no tenga pena. Pero si yo sigo, me van a decir, no tiene trabajo. Se me va. Usted no funciona. Usted no es un hombre responsable. Yo no puedo depender de usted y pagarle dinero. Porque usted me va a crear conflictos y problemas y me va a demandar. Váyase de este lugar. Hermano, cuando usted y yo amamos a Dios y queremos servirle, Dios nos responsabiliza. Y a sus hijos. Hermano, el que tenga arriba de un año en el Evangelio, le dice a Dios, hijo mío, hija mía. Lo primero que le pide, no es la cartera. Y no, 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 no. Le dice, dame tu corazón. Gloria a Dios. Dios te enamora y te atrae a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Y después te dice, ahora sí es guerra. Gloria a Dios. Ahora sí te vas a enfrentar, pero te voy a adiestrar, te voy a capacitar. Porque Dios sabe que si usted le entrega el corazón, le va a entregar todo. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, por favor, permítame decirle a mí, hermano amado mismo y a usted, hermano amado, lo que significa, loco, engañador, astuto. Bueno, el Israel significa el que lucha por Dios. Ya venció, sí, le dice, ay, give up. Me rindo. Entonces ya no eres Jacob, ahora vas a ser Israel. Interesantemente en la Escritura, Dios en veces le decía, Jacob, y ya le había cambiado de nombre. Y en ocasiones le decía, Israel. Eres un estudio. Hermano, por favor, ayúdenme a entender lo que yo le voy a decir en esta preciosa tarde. Israel es el que lucha, pero con el favor de Dios. Con la misericordia. Qué lindo que en el cielo, usted levante sus manitas, ni siquiera habla. No sé si le ha pasado. Y llora, hermano, nomás lo levanta sus manitas. Entre en el cielo. Haya agrado y haya una sonrisa. Qué lindo, vaya conmigo a leer el libro de Gálatas, capítulo 6. Pobre alguien decir todavía, gloria a Dios. Miren cómo es el día. Gálatas. Gálatas 6.16 Te van a hablar a Israel de Dios. Gloria a Dios. Qué bien, yo te lo voy a regalar. 6.16 6.15 y 16, perdón. No, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Porque estamos en un nuevo pacto que estudiamos esta mañana. Aquí la religión no lo ayuda a usted para nada. Amén, aleluya. Aquí la religión no vale para nada. Amén, aleluya. Oiga, 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 oiga. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Entonces, ¿qué es lo que vale? Una nueva creación. Que usted haya tenido un encuentro personal con Dios. Que usted haya nacido de nuevo. Porque hay gente que muere a la sombra de los púlpitos de las iglesias y se va al lago de fuego. Y se pierde eternamente y para siempre. Porque nunca tuvieron un encuentro con Jesús y le pidieron perdón y lo confesaron y lo aceptaron y hicieron un pacto de amor. Y nunca fueron salvos. Aquí lo único que vale es la nueva creación. ¿Cuál? Según la Biblia dice, de modo que si alguno está en nueva creación es. Las cosas viejas van, pasan. De aquí, todas son ellas malas. Pero oiga lo que sigue. Oiga, ¿dónde me queda? ¿15? 16. Y a todos. ¿A cuántos? Otra vez. Y a todos. O sea que esto incumbe desde mí. Cada uno. Da la vuelta a cada uno. Si usted se miente de Dios es para usted este mensaje. Oiga. Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Que dependa de Dios total y completamente. Que sea hijo que haga su voluntad y que lo amen. No va a ser que esté en la iglesia y no vaya a ser hijo. O no haya nacido de nuevo. O que tenga una muy buena religión. No, 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 no. Cuidado. Todos. Si algo se tiene que cuidar. Hermano amado. Es la finalidad de la vida. El propósito. El origen. Y la finalidad de la vida humana es el infierno. O el infierno. Ya desperté a veinte. Dieciséis. Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? A todos los que dependan de Dios. Les van a regalar dos cosas. Paz. Y misericordia. Sea a ellos. Y al Israel. Por favor. Está diciendo al pueblo de Dios. No al Israel nacional y geográfico. No, no, no. Gloria a Dios. Al pueblo de Dios. Nosotros nos llamamos el Israel de Dios. A ver el Israel de Dios. Démosle una ofrenda de palmas a Jehová. Vamos a definir. Ojalá y me dé a entender. Ojalá y me haya dado a entender. ¿Qué es depender de Dios? Porque es muy fácil decir. Dependamos de Dios. ¿Qué es depender de Dios? Ahí le va. La definición. Es permanecer bajo autoridad divina. Leamos la escritura. Hechos capítulo 19. ¿Podrá todavía después de que el Señor le exhortó a usted y a mí? Le dice gloria a Dios. La intención no es golpear. Gloria a Dios. La intención es enseñar. Bendito Dios. Bendito Dios. Hechos de aparta. Capítulo 19. Versículo número 3. Gloria a Dios. 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 Lo tiene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algunos de los judíos. Exorcistas. Esta es la única vez en toda la Biblia que aparece la palabra exorcistas. La palabra exorcismo y exorcizar no existe en la Biblia. Nomás una vez. Esta es la Biblia. Y nosotros no exorcizamos. Nosotros liberamos. Pero oiga esto. Oiga. Pero algunos de los judíos. Oiga. ¿Quiénes eran? Judíos. Va a entender por qué acabo de decir. El que sea simiente. El que sea hijo. Y que por qué hay gente que se pierde. Ahí te va a entender cuando le da esto. Es que yo tengo base hermano. No hablo a lo bruto. Oiga. 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 Dice. Pero algunos de los judíos. Exorcistas ambulantes. Oiga. Eran hasta baratos. Oiga. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Sobre los que tenían espíritus malos. Creyeron que era una fórmula. Dijeron. ¡Ah! Pablo dice el nombre de Jesús. Y los demonios. ¡Pum! ¡Sale! Nosotros también podemos. ¿Qué tiene de mágico? ¿Qué tiene de cosa? Estrampótica. ¿Decir en el nombre de Jesús? Cualquiera puede decir en el nombre de Jesús. Se atrevieron a usar un nombre. Miren lo que hicieron. Oiga. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Sobre los que tenían espíritus malos. Diciendo. Os conjuro. Por Jesús. El que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba. Así se llamaba el Señor Ezeba. Y tenía siete hijos. Oiga. Y era jefe de los sacerdotes. Oiga ellos. Los siete hijos. Que hacían eso. Pero respondiendo el espíritu malo. O sea. Un demonio. Adentro de un cuerpo. Habló. Porque los demonios hablan. A través de la boca de los hijos de Dios. Y de los que no son hijos de Dios. Se lo aseguro. Oiga lo que sigue. Oiga lo que dijo el demonio. Que interesante. Este demonio ha ido a la escuela. Estaba bien educado. Miren. Dijo. Este pobre amigo no ha nacido de nuevo. Está utilizando derechos legales del reino de los cielos. Preceptos, leyes y mandamientos. ¿Quién hiciste? Miren lo que le dijo el demonio. Miren lo que le dijo el demonio. Amén. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo. Saltando sobre ellos. Imagínese. Lo que es un salto. Tipo sapo. Hermano. Les cayó encima. No. Dice saltando. Pegó un salto sobre ellos. A siete. Yo me imagino que era chiquito. Delgadito. Inofensivo. Pero adentro pegó un demonio. Viera usted las cosas que yo he visto. En personas hermano. Que ni cinco, seis, siete. Los pueden liberar ni tocar. Hermano. Y las fuerzas sobrenaturales. Imagínese a alguien que hace partes marciales. Y que lo toma un demonio. Y que lo quiera liberar adentro de un cuarto. Santo. Derriba el cuarto. Y derriba a todos los que se irán a hacer. Hermano. Y los demonios saben karate. Pero. Veamos lo que dice esto. Por favor. Vaya aquí conmigo. Vaya. Vaya. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo. Saltando sobre ellos. Y dominándolos. A los siete. Pudo más que ellos. ¿Cómo pudo más? Quiere decir que estuvo. Les pegó una buena arrastrada. Mire cómo pudo. O sea. Los gobernó y los dominó. De tal manera que huyeron de aquella casa. Los siete. Desnudos. ¿Se puede imaginar esa escena? Ojos morados. Todos con el pelo alborotado. Sangrando. Unos cojeando. Otros arañados. Y los siete desnudos. Por favor. ¿Qué significa lo que yo acabo de leer? Lo que acabo de leer. Es que ellos. No habían nacido de nuevo. Ellos no dependían de Dios. Ellos hermano amado. Tenían religión. Porque dice. Uff. Dios. Era gente que conocía de Dios. Pero miren la realidad de sus vidas. Yo quiero que se den cuenta. Hermano amado. Que esto es serio. Vea. Hechos capítulo número 9. ¿Cuántos dicen los amigos? Ya bajaron mucho los aménes. Voy a Dios. Vayan conmigo a leer. Hechos. Capítulo número. 9. Vamos a ver. ¿Qué es estar? Dependiendo de Dios. ¿Qué es estar? Bajo el servicio de Dios. Hechos. 9. Versículo 5. Y versículo 6. Cuando lo tengan por favor. Me lo manifiestan. 5. Hechos 9. Versículo. Le dije. 5 y 6. ¿Lo tienen? Usted conoce la historia. Saulo. Cae a tierra. Él le dijo. Él dijo. Saulo. ¿Quién eres Señor? Porque el Señor le había dicho. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? Él dijo. ¿Quién eres Señor? Y le dijo. Yo soy. Jesús. A quien tú. Persigues. Oigan lo que le dijo. Dura cosa. Te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso. Temeroso. Dijo. Señor. Miren lo que es depender de Dios. Y decirle. Señor. Me quiero poner. Bajo tu gobierno. Bajo tu autoridad divina. Y quiero servir. Oigan lo que le dijo. Las primeras palabras que salieron de él. Temblando. Temeroso. Dijo. Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabe qué quiere decir eso? Señor. Yo voy a depender de ti. Señor. Yo ya no voy a hacer mi voluntad. Yo era un religioso. Yo creía que estaba bien. Y estaba bien mal. Pero ¿sabes qué? En una caída que me diste. Hubo una derribada a la tierra. Hermano. El Señor lo vació de toda la ley. Porque él había sido criado bajo los pies. Y uno de los maestros. Hermano. Más profundos que había en esta época. Llamado Gamaliel. Él había sido criado rigurosamente. Era el único que la ley no lo podía. Hermano. Amado. A él. Para seguir. Por ser violador de la ley. Él hacía. Y cumplía la ley rigurosamente. Hermano. Entre comillas. Porque aquí viene el Señor. Se le revela. Nace de nuevo. Y las primeras palabras que salen de sus labios es. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le habló y le dijo. Le dio instrucciones. Le dijo. Levántate. Y entra. En la. Seguridad. Y se te dirá. Lo que debes. Hacer. Oiga. Que lindo cuando Dios le habla a usted. Y le da dones y talentos. Y que Dios le diga. Yo quiero que usted me sirva. Yo le voy a decir a usted. Por ejemplo a él. Quiero que usted toque. La guitarra en el altar. Y él recibió un llamamiento en el año 2000. Hace muchos años. 15 años. Las primeras dos o tres alabanzas que le enseñé en mi departamento. O sea. Recordar en nosotros. Él me levantará. Y en el nombre de Jesús. Y luego subimos al monte. Y ahí lo puse a hacer su dinámica. Y le dije. ¿Sabes qué? Te vas a parar. Y vas a estar ministrando delante de gente. ¿Sí o no? Hace 15 años antes de que sucediera. Hermano. Pero específicamente le dio instrucciones. Y está tocando. ¿Por qué? Porque él. Hermano. Quiso depender de Dios. Porque él le dijo al Señor. Sí. Amén. Oiga. Qué lindo es que usted. Hermano amado. Esté haciendo la voluntad de Dios. Y qué lindo es que le sirva. Y qué lindo es que dependa de Dios. Total y completamente. Es por su gracia. Por su misericordia. Pero la mieza es mucha. Hace la falta obrero. Que le digan al Señor. Señor. A ti. A ti. A ti. Yo te digo. ¿Qué quieres tú? Que yo haga. Si usted viera la necesidad. Si usted viera los sábados. De 5 a 7. De 5 a 8. Hermano. La necesidad. La bendición. Si usted viera. En el discipulado. Si usted viera. Hermano amado. Aquí. La necesidad. En el pueblo. Que disierne. Y entiende. Su responsabilidad. Con Dios. Primera de Corintios. Capítulo 11. Ya se tornó. Ensegnaza. Ya estamos elaborando. Hermano amado. Las últimas. Versiones. Ya. No se preocupe. Veamos que es estar. Al servicio de Dios. Veamos que es. Depender de Dios. Total y completamente. Primera de Corintios. Capítulo 11. Versículo número 1. ¿Cuántos dicen? Todavía gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren. Ningún hombre en toda la Biblia. Ninguno. Pudo decir esto. Oigan lo que es depender de Dios. Oigan lo que es servirle a Dios. Miren que ejemplo. Dijo Pablo. Ser imitadores de mí. Wow. Así como yo. Gloria a Dios. ¿Sabe que está diciendo? Imiterme a mí. En lo que yo imito a Cristo. Le está diciendo. Vean como amo a Jesús. Vean mi pasión. Vean mi fe. Vean mi entrega. Si yo puedo. Ustedes también pueden. Amén. Aleluya. Pero la pregunta es. ¿Qué? ¿Quiere depender de Dios? ¿Quiere servirle a Dios? Amén. Aleluya. Ya nos vamos a ir al castro. Aleluya. Aleluya. Lucas 1.38. Tengo tres minutos. Lucas. 1.38. Bendito Dios. Todo iba bien hasta que hablé de responsabilidad. Aleluya. 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 Más a veces al oficio. Si usted viera lo que pasó aquí. Lucas. Aleluya. 1.38. También que iba pastor. No sé por qué se metió. Amén. 1.38. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hay que respetar profundamente esas palabras, podrán las mujeres aquí decir al Señor, he aquí la sierva del Señor, oiga, oiga lo que sigue, hágase conmigo conforme a tu palabra, le está diciendo, quiero depender de ti Dios, yo me responsabilizo, yo te entrego mi vida, me vas a usar, si, aquí estoy, aquí estoy. Yo voy a depender de ti, nunca, nunca se ha escuchado en este pueblo de que el ángel iba a venir, el mago y el Espíritu Santo iba a hacer sombra sobre ella, iba a engendrar sobrenaturalmente por la sombra del Altísimo que iba a trasladar al Hijo de Dios, el cielo a la tierra, sin intervención humana jamás. Bueno, en el Nuevo Testamento, va a ver usted lo que dice María, hágase conforme, ¿qué dice? Pero estaba hablando, quiero agradecer tu palabra, estoy dispuesta, te voy a servir, voy a depender total y completamente de ti. Cuando ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, le está diciendo, señora, aquí estoy. Y mire lo que sucedió, cuando ella declaró esas palabras, el ángel nomás las estaba esperando. El ángel suspendido ahí, en el aire, hermano, la escuchó y entonces cuando dijo esas palabras, le dijo al ángel. 38, ¿cómo termina? Y el ángel se fue, y el ángel se fue, y su presencia, ¡qué maravilla! Jesús, nos puso el ejemplo, para que los hijos de Dios, que somos usted y yo, lo invitemos a él. Juan capítulo 5, versículo 30, sonría, ánimo, ya nos vamos a ir. Los que dependen de Dios, gócese, no se enojen los demás. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! 5, versículo 30, ¿qué dice? No, qué verso, mi hermano, apúntelos. ¡No puedo yo hacer nada por mí mismo! Según oigo, así juzgo. Y mi juicio, es justo. Oiga, asústese con eso. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El que depende de Dios, el que le cree a Dios, el que le sirve a Dios. Dios, hermano, va a estar sostenido por la economía de Dios. Vaya, conmigo rápido, Juan capítulo 1. Antes del libro de los salmos, usted va a leer el libro de Juan. No se asuste, vaya, porque ya estamos terminando. ¡Gloria a Dios! Job 1.10 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Miren lo que dijo. Miren cómo habla el diablo. ¡Gloria a Dios! 1.10 Es más, 1.9 y 10. Oiga, respondiendo Satanás a Job, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Porque se coló en un desfile de los hijos de Dios, de las creaciones, y se fue. Y cuando llegó a la presencia, nomás fue, y miren lo que le dijo, a Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? 10. Miren cómo habla. Le pregunta al diablo a Dios, ¿no le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Oiga lo que dice, al trabajo de sus manos, has dado bendición. Aquí hay gente que es trabajadora y trabaja, y Dios sabe deciros sus trabajos, y los bendice. Y ustedes, hermano, trabajan fuerte, pero oiga lo que dice, que la bendición viene de Dios. Por tanto, sus bienes, han agotado sobre la tierra. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Últimos dos versículos, ya estamos aquí, los tenemos que terminar. Lucas 10. ¡Gloria a Dios! Versículo 35. ¡Gloria a Dios! Todo iba excelente. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Olvide hacer unos minutitos de la responsabilidad y vea esto. 10. 35. ¡Miren qué lindo! Oiga, 10.35. Lucas 10.35. Otro día, miren, 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 qué lindo. Estamos bajo la responsabilidad de Dios. Oiga, le acabo de hablar de la economía, ¿eh? ¿Cómo sostiene Dios a los suyos? Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, dos, hace dos mil años, yo te lo pagaré cuando remerece. Hermano, yo lo probé. No había un solo día. Yo antes decía, lo único gracias a Dios porque desde que me convertí nunca me ha faltado techo. Ni que comer un pan sobre la mesa nunca.